Lo que pueden hacer es agarrar tres de este CVS Health Allergy Relief Die-Free Soft Gels que viene con 24 unidades. Están a precio regular a $5.99, así que por tres de ellos sería $17.97. Lo siguiente que van a agarrar es dos de este CVS Health Extra Strength Sinus Relief Nasal Spray, que es el de un onzas. Están a $6.29 cada uno, así que por dos de ellos sería $12.58. El total por los cinco productos sería $30.55. Si tienen CarePass, el 20% va a aplicar para todos los productos, bajándolo a $24.44. Eso es lo que pagarían de su bolsillo. Sin embargo, estos productos son parte de una oferta de Extra Bucks, que cuando gastas $30 te dan $10 de Extra Bucks. Así que luego de recibir los $10 de Extra Bucks, el total va a bajar a $14.44. En la aplicación de iBOTA tenemos dos reembolsos. Uno que es específicamente para el Soft Gel y es de $3 cuando se compra uno y es límite de $5. Como estamos comprando tres, vamos a recibir un total de $9. Y luego para el Nasal Spray hay un reembolso aparte de $3, límite de $5. Así que como compramos dos, vamos a recibir un total de $6. Así que luego de recibir los $10 de Extra Bucks y el reembolso de iBOTA, el total va a ser completamente gratis por estos cinco productos y una ganancia de $0.56. Ahora, esto es antes de impuestos, así que tienen que sumarle impuestos. Si en su área ustedes tienen impuestos para estos tipos de productos. Quiero mencionar que esta oferta solamente se puede hacer en la tienda por dos razones. Lo primero es que esta es una oferta de gasta y es mucho mejor hacerlo en la tienda porque el 20% reduce la cantidad necesaria para obtener los Extra Bucks. Y lo segundo es porque vamos a agregar nuestro recibo a la aplicación de iBOTA y sabemos que cuando hacemos una compra en línea, ya sea para ser recogida o enviada a la casa, no tenemos un recibo físico. Así que esta oferta solamente es para hacerlo en la tienda. Ahora, en Fetch Rewards también tenemos un reembolso que nos devuelve 3,000 puntos. Eso equivale a $3 cuando se gasta $15 o más en productos para aliviar la alergia. No tiene ninguna exclusión, pero sí menciona que la cantidad necesaria, que son los $15, es antes de impuestos, pero luego de cualquier descuento. Ahora, es recomendado no utilizar Extra Bucks para pagar cuando hacen esta transacción, ya que eso va a permitir que el 20% no se reduzca como lo acabo de calcular. Así que si pagan en efectivo, asegúrense de agregar su recibo a la aplicación de Fetch Rewards para obtener $3 adicionales y eso haría el precio final por los 5 productos gratis y una buenísima ganancia. Quiero mencionarles que los reembolsos de Fetch varían de cuenta en cuenta. Es posible que ustedes reciban un reembolso completamente diferente, como por ejemplo $3 cuando compran uno, pero para mí es $3 o 3,000 puntos cuando gasto $15. Así que revisen su aplicación de Fetch porque es muy posible de que tengan este reembolso o un reembolso similar.